¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas, en este caso, en Keydrop. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer unas cuantas locuras. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código promocional Black, os darán un 5% este en vuestro depósito. Y no solo eso, además entraréis en el cuchillo del mes, que es este maravilloso Tiger Tooth Factory New Star Trek para depositantes. Así que ahora sí que sí, vamos a ver las distintas formas de añadir dinero. Keydrop, tenemos G2AP que ofrecen más de 200 métodos de pago. Tenemos tarjeta, Visa Mastercard, skins, tarjetas que podéis comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin Payment Wall. Y por último, criptomonedas. Chicos, acabo de ver una batalla que vamos a entrar, que son 200 dólares. Esto es una absoluta barbaridad y ojalá tengamos suerte. Vamos al lío, uno de Twitch encima, estos los tengo más ganas, va. Vamos al lío, cómo lo consigamos, chicos y chicas. Se lía, nos va a tocar exactamente la misma arma, vale. Los dos tenemos lo mismo, Monster. Esta caja creo que nunca la ha abierto. Vamos a ver, uff, bueno, depende de la Vulcan. 63, 88, me va ganando. No me jodas, eh, no me jodas. Vamos a ver. Ay, la misma, nos va a tocar la próxima. Bueno, 2 dolarines más. Venga, va, la última. Por favor, eh, por favor. ¡Ah! Pierdo por 20 dólares. Ojalá vuelva, ojalá vuelva porque tampoco ha ganado mucho dinero. Yo creo que se va a quedar con ganas de más. Fijaros, acaba de crear otra batalla. Oye, eh, compañero, es mi momento de brillar. 20% de cuchillo. Esta caja, chicos y chicas, siempre me ha ido bastante de locos. Tenemos un cuchillo con humildad, tranquilidad. O sea, esta caja me ha ido bastante bien. Vamos con la segunda. Se lo lleva él. No pasa nada. 63, 22, 63, 43. ¿Pero por qué tiene más dinero? Porque le ha tocado la Factory New, la Galil. ¡Vamos! ¡Uh! Tenemos una baza, Factory New, Tiger Food. Es un muy buen cuchillo. Que te toca una pocho. ¡Perfecto! Ese es pocho. ¿Ganamos, no? ¡Ganamos, chicos y chicas! Nos hemos hinchado. Hemos recuperado lo de antes, compañero. Haber estudiado. Ojalá esto sea una batalla de locos contra ese streamer. No sé si querrá una nueva batalla. Le voy a dejar un poquito de tiempo que se lo piense dos veces antes de retar al Tito Black, chicos y chicas. Y mientras tanto, esta era la caja. Monster. Es una caja completamente nueva. Han metido nuevas. Vamos a abrirla unas cuantas veces. ¿Vemos a la Fire Serpent Cuchillos? Pues a nosotros nos ha tocado bastante mal. Tengo que decirlo. Wildfire, ¿cuánto cuesta, compañera? 25 dólares. La cosa se ha hecho bastante lamentable. Vamos con la segunda. ¡Oh! 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 ¿Pero qué pasa? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Perify? ¿Perify? ¿Qué me ha tocado de verdad? Error 999.983. ¡Oh! Por esto se... ¡Hostia! Así sabe que esto no se estaba... ¡Y así habéis visto! Pero... ¿Pero qué está pasando últimamente? ¡Y el Bobo este vuelve! ¡Pues yo vuelvo más! ¡Te te... ¡Uh! Vamos a ver. Es que ya... Ya... No sé qué hacer. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hundiendo al streamer! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Aquí solo puede quedar uno! Pues es... Esa es a forrar, cabrón. 76. Esa es bastante buena. ¡Que me ha tocado la VP de Prince! ¡Otro cuchillo! ¡Hostias! ¡Que me adelanta! No, eh. Nos acabamos de sacar el trastro. ¡No me jodas! Vale. Un lore. Lore. Eso vale. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No te voy a estar en cierto! ¡Va! ¡Qué trastro de esa puta locura! Quiero ver si está en streaming este. Quiero ver si está en streaming. ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Dios! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Te estoy hundiendo, tío! Con el gorro de Papá Noel. Con la cara de majo que tiene el tío. Este... Pobrecillo, tío. Y ha vuelto a palmar. Ha vuelto a palmar, chicos. Ha vuelto a palmar. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le estoy hasta por donar. Le donamos, chicos. Le donamos. A ver. Yo creo que le voy a donar. Pobrecillo. Espérate. Vamos a ver si sigue en streaming. O claro. ¿Vosotros no estáis oyendo nada de lo que está diciendo? Ay, no. ¿Qué es esto, Rubius? Tú no. Tú estás forrado. Tú estás forrado. Vale. Le queda dinero aún. Hacemos una cosa. Si le volvemos a ganar, le dono un poquillo. No sé. En plan, le deseamos feliz Navidad o algo así. No me carga. ¿Qué pasa? Claro. Ha habido tantas veces que le he ganado que se te estarán flipando. Venga, va, 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 va. Pues no lo sé. ¿Cuál gana? ¿20? ¡98! Que la toca a Factory, tío. Buah. Que gane una con humildad, tío. O sea, con humildad. Con humildad te lo digo. O sea. Es que como le vuelvo a ganar, me siento mal. ¿Cómo le vuelvo a ganar, me siento mal? Yo creo que le vamos a dejar que gane esta y nos vamos a despedir, ¿eh? Mira, te llevas un cuchillito de mi parte. Un cuchillo de mi parte. 328 pavos. El tío, claro. Ahora el tío debe estar flipando. Está diciendo, coño, gana el monstruo. Vale. Vamos a donar, chicos. Le vamos a donar. Y vamos a ver lo que dice. Vale, aquí lo tenéis. Le voy a dar. Mil bits. Vamos a decir. Merry Christmas. Good Case Battles. Carita sonriente. A ver qué dice. Mira, mira, mira. Ojo. Hombre, de nada. ¡Hemos hecho feliz a alguien! ¡Hombre, Christmas moment! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero sacar, de hecho, las tag... Con el AVPG, claro. Ya lo he tenido tantas veces, pero las tagas no las he tenido nunca. Eh... Estoy en racha, ¿eh? Estoy en racha. Y hacía tiempo que no estaba en ese estado de forma ahí de las batallas. Y te da suerte. Así que, chicos y chicas, vamos a hacer una cosa. Vas a recibir las tagas. Y con esto, despedimos el vídeo. ¡La casa, chicos y chicas! La antigua casa nos ha dado esta suerte. No ha tardado ni 30 segundos. De locos. Kidrop, te ha sacado el rabo. Muchísimas gracias por esa... Mira, es aquí la tengo, chicos y chicas. Pero es que la tengo firmada por Zumpayus. ¿Qué hago con otra príncipe? Es que no sé qué hacer, literalmente. ¡Ya veremos! A lo mejor lo invierto en cajas, en contenido para el canal. Ya veré. Chicos y chicas, puede ser este el vídeo más loco que hayamos visto en una página de apuestas del año. Así que, reventad el botón de like si queréis más. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde. Atención, abriendo paquetes juveniles. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!